Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Hasta venir a quedar En los brazos de tu hermana Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana Ay, mamá Me agarra la bruja Me lleva a su casa Me vuelve maceta Y una calabaza Me agarra la bruja Me lleva al cuartel Se sienta en mis piernas Y me invita a comer Ay, dígame y dígame Y yo les diré Cuántas criaturitas Si ha chupado usted ¿Cuántas? Ninguna, ninguna Ninguna, no sé Algo en prevenciones Te chuparán en mis piernas Ay, de esa linda brujita Hijo Ahora sí, maldita bruja Con mi traje de Adán Me agarra la bruja Me lleva a su cueva Me lleva a su cueva Me pega un sustote Con su traje de Eva Ay, dígame y dígame Y yo les diré Cuántas criaturitas Si ha chupado usted No sé Ninguna, ninguna Ninguna, no sé Algo en pretensiones De chuparme a usted Te imaginen mi soledad Hasta llegar a adivinar Tus mueves manos Y tu caminar Me impregné de ti Me olvidé por ti Porque sabía que tú ibas a llegar La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Porque eres La chica que soñé Música 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 En mi memoria Te inventé En un papel te dibujé Tu pelo suelto Y dorada piel Era un soñador Esperando el amor Sin conocerte Sin conocerte Yo de ti Me enamoré La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Toda mi vida La chica que soñé Hoy está abrazándome Tú eres Tú eres La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Es realidad La chica que soñé Te amo Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste